A la oposición se le olvidó que Emilio Lozoya está donde está por los tratados y acuerdos mañosos que estableció con el PRI y el PAN, con ellos. Como si no supieran que la campaña de Peña Nieto fue financiada con recursos de Odebrecht a cambio de regresar el favor. Los movimientos se hicieron bajo las órdenes y supervisión de Luis Videgaray y el pleno conocimiento de Peña Nieto. Y eso no es todo, pusieron a Lozoya como director de Pemex para que siguiera operando sus movimientos mañosos. Le encargaron a Emilio Lozoya repartir bolsas de dinero a los legisladores de oposición para que aprobaran la reforma energética, que era muy prometedora para diversos empresarios y gracias a la cual Peña Nieto conseguiría muchos apoyos condicionados durante su campaña. El dinero se entregó a senadores integrantes de la Comisión de Energía en el Senado de la República y a un diputado federal, estableciendo como enlace a David Penchina Group, entonces presidente de la Comisión de Energía del Senado, quien según Lozoya iba casi siempre acompañado de Francisco Domínguez, Jorge Luis Lavalle, Salvador Vega y Francisco Javier García de Vaca. Un grupo de legisladores que además presionaban y exigían para que se les diera más dinero. Según las declaraciones de Lozoya, Luis Videgaray le pidió recibir a Ricardo Anaya y a Ernesto Cordero por separado, entregando a Anaya 6.800.000 pesos y posteriormente Anaya presionaría a Lozoya para seguir recibiendo más dinero. En total a los senadores y al diputado se le entregaron recursos que ascienden a 80 millones de pesos. No por nada Ricardo Anaya tuvo que huir del país. Lavalle está en prisión, Peña Nieto y Luis Videgaray en la mira y muchos de los integrantes del poder legislativo en ese periodo. Incluso el asistente de Lozoya, Rodrigo Arteaga, tendría también que acudir a comparecer. Emilio Lozoya es el rostro de la corrupción del Peñato, graduado de Harvard, nacido en cuna de oro y rodeado del poder. Ahora es acusado de lavado de dinero, cohecho y fraude por la compra de dos empresas cuando era titular de Pemex, ocasionando un desfalco al erario público. Emilio Lozoya fue coordinador de vinculación internacional en la campaña de Peña Nieto, donde supuestamente habría recibido unos 10 millones de dólares por parte de Odebrecht como contribución a la campaña para que cuando Peña Nieto fuera presidente de la república Odebrecht ganara una licitación valorada en 115 millones de dólares para remodelar una refinería. Nacido en la cúpula del poder, su papá fue secretario de Estado, funcionario federal y amigo de Carlos Salinas de Gortari. Siguiendo los pasos de la familia, Lozoya fue miembro del primer círculo de Peña Nieto del 2012 al 2018, director de Pemex también durante su sexenio. Emilio Lozoya representa la corrupción del gobierno de Peña Nieto, desde las concesiones con las que favoreció a la empresa española OHL hasta aceptar los sobornos de Odebrecht, las mañas empleadas mientras trabajó en la campaña de Peña Nieto e incluso emplear recursos para sacar las reformas estructurales de Peña Nieto. Estudiado, eso sí, licenciado en Economía y en Derecho con maestría en Desarrollo Internacional. Lozoya colaboró en 1999 en el Central Banco de México. Fue de 2006 a 2009 director en jefe para América Latina del Foro Económico Mundial y su currículum lo llevó, junto con Luis Videgaray, hasta Peña Nieto. Primero cuando fue jefe de gobierno y luego como presidente de la república. Emilio Lozoya es la imagen de los políticos ejemplares del PRIAN, los que supuestamente van a ayudar a salir al país de la miseria. Políticos con estudios en el extranjero, mucha preparación, maestrías y hasta doctorados. Muchas relaciones políticas, económicas y financieras por todo el mundo. El político ideal, con futuro prometedor y amplio conocimiento, que al final, en lugar de ver por el bien y el progreso de su país, acaban traicionando al pueblo para el que trabajan. Y beneficiando a sus bolsillos, sus amigos, socios y compadres. Hoy Emilio Lozoya está en prisión, no gracias a la presión de la oposición, ni a Lourdes Mendoza. Hoy Emilio Lozoya está en prisión, gracias a que la UIF, a cargo de Santiago Nieto en ese entonces, aportó pruebas de que Emilio tenía dos millones de euros escondidos, lo que representaba riesgo evidente de fuga. Eso sin contar que en más de un año no se han visto resultados del trato por el que tenía el criterio de oportunidad.